Mike Casiero Parado en la esquina yo vendo la dosis que cura los tex Siempre con mi muñeco Y aquí el que se ponga imbrudente lo aquieto Vivimos fogón porque la percha se cura la muerte Y por eso guardé el miedo donde va la puerta al lado del correr con suerte Tengo la receta a la olla y especies Cocinando droga de todo especies Roncando el matón como si tú lo fueses Tú eres un gatillero de seis meses Tira por las redes y nunca se asoma Ando el meta en las que son bromas Cuida tus pasos y tu marroma Que el plomo es menos de un segundo cuando te pilla de ploma Recuerdo cuando empecé en dinero me interesé Me puse adelante a los meses muchos problemas Y me estresé no tuve más opción me monté los pases Tengo enemigos entre amigos Loco por apuntarse a otro muerto conmigo Evita no quiero encontrarme contigo Ni darte 60 del pelo al ombligo Para ver la esquina yo vendo la dosis que cura los tecos Siempre con mi muñeco Y aquí el que se ponga imbrudente lo aquieto Vivimos fogón porque la percha se cura la muerte Y por eso guardé el miedo donde va la puerta al lado del correr con suerte Tú lo sabes no me la he hecho Pero tengo una receta cabrona Tu puta no se la he hecho Porque se la traga toda la cabrona El miedo está en la punta de la pistola En el castillo cuando lo presiona Articula grito y no razona Yo a mis enemigos les digo hola y les doy un tiro en la cara Algo que no te esperaba en tu vida tan programada Llegué corrones a Yonari Le metí dos más por si iba y se sanaba Putas que manchó en mi cama Muere de ni tengo nada Todos lo saben mi almohada No pregunté no sé nada Y nadie me acompañaba El que estamos a circuito en el club Muchos no aguantan el choque Tengo lenta cara Marijuana y coke Y se muere el que me toque Yo que vivo del problema Del producto de tu tema De que lo poco que yo tenga tú lo se La tengo de un tiro en la cara Se desapareció el brother y tú apareciste con una que más Diz que en la mano Aguántate to' por virao A nombre de Michael Cassiano Una sola familia La lealtad nos convirtió en hermano Nos fronteamos en vano Que se jodan fulano y sultano Frontean de capo y son unos mamagranos Conectao' los body, los dummy con to' mis latinos Controlamo' el planeta Tu puta quiere que le meta Gordito Pide mi vereta Me quieren tumbar Soy el de la receta Estos perros no sobran chuleta Yo tengo un flow de guilero Y parles pesos en caleta El precio es la L Ahora hago los fichu Moño' esos tipos a las putas que les gusta el fichu Ando con Gali y con Lizu Bajen en grupo y mamen no el bicho Lo mando ubicar con verse hecho con hincho Tengo ya tu carita en screencho Te picamo' y te vendemo' en tu barrio como un pincho Yo me despejo en drogao' Con puta me está chicho Moviendo la dosis con la corte encima Se muere el que habla de más El que nos discrimina El que sale puerco por naturaleza La envidia por dentro lo contamina Solo los líneas conmigo caminan Se cantan de fino pero desafinan Me tiran pero no atinan Te caíste y se va a caer Tu aquel que compira Aquí somos hermano LFNM En paz descanse Mike Cassiano Que nos cuide siempre por donde andamos Si te vira el otro día te comen los gusanos Estos monos no saben del palo Tampoco que le enganche el de banano Ando fofe y al lado mío el enano Somos pocos pero hay cojones y metemos mano Para ver la esquina yo vendo la dosis que cura los tex Siempre es con mi muñeco Y aquí el que se ponga imbrudente lo aquieto Vivimos fogón porque la fuerza asegura la muerte Y por eso guardes el miedo donde va la puerta Al lado del correr con suerte Vise amigo de la muerte Pa' ver si corro con suerte Pero por si acaso también me traicionan Antes que me maten muerto quiero verte Dime donde va a meterte Si ya te tenemos ubicado Los tuyos van a socorrerte Y el que te vendió siempre para tu lado Aquí nadie tiene pana de pana Y zapato en la Dolce y Gabbana Tu al que el hambre sale rana Si no hay sentimiento hablamos mañana Vendo dosis blancos en cama Yo tengo tu puta metida en mi cama Parado en la esquina buscando mi lana Te mato sin perco tu es notado de sana Ah Mike Casiano El maldito se Mi fau y je puta No un mudo fuck you un blunt Está lindo bien Lizu John Lion Tú lo sabes no me la ha hecho El dulce en la casa Número Hincho Versace Gambi Decian Cristian JCC Cuando nos decían La Palacio Villa Balmero en la casa La Palamusic Quisiera La Palacio Si Tu Tu Cuore Tu Tu Tu